Hoy, el delfín. A diferencia de lo que muchos creen, estos seres son mamíferos, no peces. La mayoría de los delfines son muy sociables, coyosos, inteligentes y poseen un sistema de ecolocalización, además de poder llegar a los 60 kilómetros por hora. Existen 40 especies de delfines, de los cuales más conocidos son el delfín ahí de botella, el delfín rosa, el delfín manchado y el moteado. Último dato, los delfines son descendientes del antiodáctil ancestor. Y por tanto, son familiares de los hipopótamos.